Mi nombre es Paula Álvarez, soy de Argentina. Trabajo en un canal de televisión con varias señales. Soy maquilladora y principalmente trabajo hace 10 años y principalmente son noticieros, programas de entretenimiento, en el canal de música también y eso es lo que hago. Empecé a trabajar de muy chiquita en televisión, en los 19 años, hacía programas de ficción, novelas, trabajé seis años y después entré a trabajar en este canal de televisión que acá en Argentina es bastante importante y me tomaron una prueba de maquillaje y entré. Me enteré que estaban buscando gente y entré, simplemente. Se llama Canal 13 y TN. Canal 13 es un canal de aire y TN es un canal de cable. Me formé, empecé estudiando maquillaje muy chiquita, a los 18 años. Después me... Al mismo tiempo que estaba estudiando, me contrataron para estar en el piso de los estudios de televisión, en el piso poniendo polvo. Soy maquilladora, entonces algo muy importante es poner polvo en el piso para que no brillen con las luces de la televisión o las cámaras. Entonces me contrataron para eso y mientras estudiaba maquillaje en un instituto, con distintos maquilladores, empecé trabajando y seguí, seguí, seguí. Mi trabajo, bueno, empecé primero haciendo, como les decía, haciendo ficción y es totalmente distinto a trabajar en televisión, en un canal de televisión, por los horarios, por... aparte una cosa es maquillar actores, actrices, y otra cosa es maquillar periodistas. Y cambió... fue cambiando... un poco, no tanto tampoco. Este... no cambió tanto, en realidad. Un consejo. Bueno, en realidad que es... acá en Argentina es difícil, en realidad, entrar así, tan chico como yo, a un trabajo tan grande, por ejemplo, en un canal de televisión, uno de los canales más importantes que hay acá en Argentina. Pero bueno, siempre formarse, siempre estar en lo nuevo, digamos, desde maquillaje, nosotras siempre estamos haciendo nuevas capacitaciones, porque todo va cambiando en cuanto a los materiales. Yo empecé a trabajar y no existía el HD. Después empezó a existir el HD, tuvimos que hacer borrón y cuenta nueva, porque cambia todo, cambia las luces, entonces siempre estar actualizándose. Y mucha, mucha, mucha fuerza. Darle para adelante. Digamos, a nivel personal, para entrar a trabajar a televisión, sabés que tenés una disponibilidad horaria total. Trabajás a cualquier hora. Trabajás mucho. Tienes que tener paciencia y ser rápido para los nuevos pedidos, para las producciones, para correr, para estar listo, digamos. Los tipos de la televisión a veces son un poco, por lo menos como se trabaja acá, son un poco acotados, capaces para mañana, quiero esto, para hoy, para allá, para... Y después, técnicamente, siempre... Creo que es eso también, como lo personal. Como que sabés que vas a tener... Es difícil organizar la vida cuando trabajás en televisión. Bueno, lo que tenés que tener en claro, antes de empezar a trabajar en televisión, es que los tiempos, la paciencia, manejar... Todo es para allá, todo es para mañana, todo es rápido. Pero también es... Entregás un poco de tu vida, porque es algo que lo haces con mucha pasión. Te metes en tu trabajo. Acá se dice, te pones la camiseta de tu trabajo. En lo técnico. Y bueno, para mí siempre es importante capacitarse. Mucho. Siempre estar... Eso ya lo repito. Estudiar... Estar interesado por lo que haces. Sí, yo tardo en hacer mi trabajo. Depende... Ahora que trabajo en el canal de... En un canal de televisión, los tiempos son acotados. Vienen los periodistas y tienen que irse súper rápido. Entonces, si es un hombre... O sea, yo como maquilladora, todo lo que va adelante de cámara se maquilla. Todas las personas. Entonces, si es un hombre, tardas cuatro minutos. Así. Y si es... Exacto. Así de rápido. Y si es una mujer, 15, 20 minutos. Después hay excepciones de gente con la que tardas más, obviamente, porque quiere otra cosa o quiere más. Pero en realidad, más o menos se calcula 20 minutos para una mujer y 5 para un hombre, por ejemplo. Proyectos difíciles. No sé si tuve proyectos difíciles. Entonces, siempre hay... Siempre hay... Siempre te encontrás nuevos desafíos. Por ejemplo, yo como maquilladora, ¿no? Por ejemplo, aprender a caracterizar, hacer personajes. Entonces, este... Y también gente que es un poco más reacia y tenés como que usar tu lado psicólogo. De escucharles los problemas, tenerle paciencia. O la gente que llega muy tarde también. Entonces, tenés que correr para que llegue al aire. Porque lo que tiene el canal que trabajo, que es en vivo. Entonces, si yo... Si yo tardo más de tanto tiempo en maquillarla, o maquillarlo, no llega a ser su programa. Lo hice mal. No, tuve bastante suerte. Sí me pasó que cuando... Como les contaba, cuando... Cuando empecé, yo empecé poniendo polvo en un piso. Poniendo polvo en un piso. En un estudio de televisión. Piso le decimos al estudio de televisión. Y... Porque si no, es raro. Y... Bueno, faltaron las maquilladoras. Le fallaron a la jefa. Y me mandó a mí a hacer un exterior, que es cuando salís y a maquillar. Y tuve que maquillar a una actriz y yo no sabía maquillar. Y fue como, bueno, este le apivaca, ¿eh? Porque aparte, cuando haces ficción, tienen continuidad. Vos tenés que hacer el maquillaje igual que la escena anterior. Entonces, tuve que hacer exactamente una actriz súper conocida acá. Así, con toda mi seguridad, diciéndole, sí, sí, sé maquillar. Y yo no sabía maquillar. Transpiré como loca, se me caían las cosas. Pero bueno, me fue bien. Finalmente lo logramos. No, de nada, chicas. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.